El fútbol es mucho más que 20 tipos corriendo atrás de una pelota. El fútbol es una pasión que brota por los poros. La llamaron Jabulani en Sudáfrica, Ten Gays en Alemania, Azteca en México, Tango en Argentina. Pero para nosotros sigue siendo la pelota de trapo que a tres dedos o de puntín rueda por el verde césped. Detrás del dinero, de la violencia, el poder y la política, ahí hay locos que siguen corriendo detrás de la pelota de trapo por amor y con mucho sudor. En la cancha, en el tablón y también haciendo radio, en su segunda temporada comienza un nuevo programa del resumen semanal deportivo con Maximiliano Paredes y Sebastián de Loza. Aquí comienza el gol de tu vida. Lo que viene en el gol de tu vida es el segmento que le pone nombre a nuestro programa. Muy bien, hoy tenemos un gol muy especial para recordar. Antes vamos a hacer esta introducción. Saben que la ciudad de Santa Fe es la capital de la provincia que lleva el mismo nombre allí en la República Argentina y tiene una pasión que la une a la ciudad, que es el fútbol. Y hay dos pasiones que la dividen. Una se llama Colón y la otra Unión. El 5 de septiembre de 1999 se jugaba el último clásico del milenio. En el historial llegaban empatados en la cantidad de partidos ganados. Este último clásico cerraría las estadísticas de la era pre-2000. En la cancha, vistiendo el número 14 Tatengue, estaba el jugador santafesino como es conocido como el Laucha, Lautaro Trullet, surgido de las inferiores del mismísimo Unión. Y él está en línea aquí con nosotros. Hola, buenas noches, Lautaro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. ¿Cómo estás, Lautaro? Bien, bien, tranquilo. Por suerte pudimos solucionar el problema, el problema de la comunicación que tenía. Bueno, con este tema de celular y de los monófilos, estoy contento de poder responderle a lo que, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias por prenderte con esta idea. La idea es homenajearte a vos por ese golazo que marcó una historia, la verdad, ahí en la ciudad. Ante todo, te presentamos. Sos un jugador argentino. Jugaste en Unión, en Newell's, en Quilmes, Talleres, Ferro, Chacarita y algún otro club allí en Argentina. Unos 385 partidos, según tengo yo anotado. Convertiste unos 11 goles, nada mal por ser un defensor. ¿Y qué tenés allí? ¿Qué sensación tenés ahí, antes de comenzar aquel clásico? ¿Qué recuerdos te viene a la mente? Bueno, tal vez hay que estar en Santa Fe, al ser una ciudad con tantos habitantes como Buenos Aires o como otras, ahí o sos de Unión o sos de Colón. Y ahí el clásico no se vive una semana antes o quién se vive. Ah, ahí el clásico se vive todo el año. Yo decía que uno como jugador y más también de las inferiores del club, es como que ese partido no tiene que ir a cabo en el maraje. Y bueno, cuando llega ese momento uno lo vive con una linda ansiedad, no una ansiedad fea. Si no una linda ansiedad es saber de que uno, haciendo un buen partido, puede quedar en la historia del club, ¿no? Sí, y para recordar un poquito a la gente, aquel Colón era dirigido por Russo, contaba con Leo Díaz, Julio César Torezani, Hernán Díaz, Medero Enría, mientras que Unión era dirigido por JJ López y contaba con el flaco Pacet, el Kuki Silvera, Cárdenas. ¿Recordás a aquellos compañeros tuyos? Sí, sí, claro, claro que lo recuerdo, lo recuerdo de todo. Bueno, Cheno Cárdenas hasta el día de la fecha todavía, creo que ese plantel, creo que yo digo que sigue la actividad todavía. Lo demás creo que ya se recuerdo a todos, por ahí que a todos ya de dibujar en uno o no, pero sí, seguro que lo recuerdo, cuando uno se los cruza por ahí en la cancha, uno que está metido siempre en el fútbol, se recuerdo ese partido y otra gana y otra no. Y me acuerdo, en ese partido, los 10 minutos del segundo tiempo, lo expulsan justamente a Cárdenas, quedan con 10 y faltaban todavía 35 partidos, 35 minutos, perdón. JJ López a los gritos ordenaba el equipo y ¿qué pasa por la cabeza de un jugador teniendo en cuenta que es un clásico de esa magnitud? Sí, la parte de eso era los contrastes, porque Colón hasta ese momento venía, creo que luchando la punta o por ahí, y nosotros todo lo contrario. Pero en ese partido en especial, creo que durante todo el partido lo tuvimos controlado, Colón. Si bien el Chango dejó una icónica de cómo nos podíamos solucionar el tema de un hombre menos, sí que lo controlamos, o sea, cuando tuvimos la sensación de tenerlo controlado. Y eso nos dio tranquilidad a pesar de que un hombre menos, lo que sabía que lo podíamos ganar. Sí, y ahí, mira, en otro momento del partido, el Kuk y Silvera encaran para el área por izquierda y lo bajan justo a la entrada del área. Tiro libre. Se viene la jugada preparada y sabés que vos sos el que la tiene que definir. Ahí vienen los nervios, ansiedad, ¿de qué pasa también por tu cabeza? Lo más gracioso en realidad de esta jugada, que era una jugada preparada, como vos lo decís, le encargaron de hacer la jugada de él se la echó en Ocádenas, pero como habíamos visto y chiste lo había expulsado. Entonces el banco J.J. López le da la señal que la haga a mí, que la haga yo, porque es una jugada para un suelo, porque yo soy derecho. Por eso pude dejar pasar la pelota y pegarle con la derecha. Y bueno, gracias a ellos que salió bien y abrió también. Y cuando uno va a enfrentar este tipo de jugadas, va con la mayoría de las expectativas de que salga bien, que es lo que realmente pasó. Sí, y también recuerdo que Domicia amaga pegarle al arco y te la toca a vos. Le entras, como que rebota la pelota, si mal no recuerdo, y ahí es el gol. ¿Cuánto tarda la pelota desde que sale de tu pie hasta que entra al arco? Para nosotros, mirándolo, puede ser tal vez un segundo, pero en el momento para vos era una eternidad, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Si bien no hubo un rebote cruz con la gargada, pero sí pasó entre medio de muchas piernas que había ahí, es lo que le hizo al arquero no poder verla y creo que le pasó por la gargada. Pero sí, cuando uno la ve en el partido parece mucho tiempo y me dice que no venía a hacer ni un segundo, pero sí, sí fue la gente porque pasó entre muchas piernas, pero bueno, con suerte entró, ¿no? Sí, ahí a gritarlo con alma y vida, y después sigue el partido y a defender esa victoria así con todo. ¿En ese momento se piensa en los tres puntos que vale el partido o se piensa solo en que el rival de enfrente es el archirrival de toda la vida? Es poco de todo. Yo después, pero yo, yo creo que termine el partido ya. Que termine el partido y ganar un clásico con un buen mío, es lo que, es lo que uno siempre suena de chiquito, más que como te dije antes, había hecho las inferiores en unión. Y creo que termine ya, pero como te dije, la verdad es que lo controlamos bien, lo controlamos bien en la Colón, si bien hay que sufrir, como en todos los partidos se sufre, porque hay pelotas paradas o el Colón te sacaba, pero lo que hemos controlado, pero por supuesto, con ganas de que el partido termine y que ganamos, ¿no? Y en el día a día, ¿cómo cambió tu vida? ¿Fuiste reconocido en la calle por los hinchas? Tal vez te has comido algún saludito no muy amable de los hinchas de Colón. ¿Cómo ha sido eso? No, 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 nada, el segundo, con el hecho de, tuve la suerte de hacer un ascenso muy recordado, ¿no? Que fue el ascenso del 95, 96, que subimos a primera, que es el papá del técnico, de ese tipo, que era como una camada de un chico, yo tenía 18 años cuando subimos, y junto a ese ascenso, junto con el clásico, es como que uno escribió una pequeña página de la historia ahora, y hasta el día de hoy, si bien no fui realizado, en la fe cada vez que voy para allá, la gente aún no de eso se le hace saber. Ni hablar, por supuesto, de los días posteriores en el clásico, donde uno hizo un gol como futbolista, como futbolista, pero está el estilo de Panamá, ¿no? Y ahora, la última pregunta. Lautaro Trullet, ¿este fue o no fue el gol de tu vida? Sí, sí, no tengo duda de que fue un gol más importante en el ejercicio, seguro porque, como vos lo decís, todos los goles que se recuerdan a los lados de la historia de la club, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Lautaro, por tu buena onda, ni bien me comuniqué con vos, te aprendiste enseguida para coparte acá con esta idea de recordar este gol, homenajearte, y bueno, ahí vamos a estar esperando que se te abran puertas, ¿no?, para ahora en la parte técnica poder seguir dirigiendo. Sí, sí, seguro. Estoy en la etapa de aprendizaje, quiero hacer un poco de experiencia ahí con mi hijo, bueno, que tenga una experiencia en cuero, ahora esperamos que salga otras posibilidades, y bueno, le agradezco a vos por el contacto, y muy contento de haber podido solucionar el tema de la comunicación que nos tenía mal a los dos, ¿no? Quiere y quiere la inocencia de Piccoli, que fue a cerrar un costado fuera de su posición, Noriega la pisó muy bien, y Silvira sonríe porque se la llevaba, porque se iba, y con un empujoncito Colón pierde terreno del área, y Unión gana una falta clave en un lugar peligrosísimo. Aquí está el empujón y la falta de Piccoli, el 6. Donet, Trujet, Noriega y Pratola para esperar este derechazo del número 11, Domisi, que puede ir al arco, puede ir al arco, atención, dos en la barrera, pegarle al arco, pájaro, pegarle al arco, pegarle al arco, Domisi por abajo, Trujet, gol, 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 gol Gracias.